Sí, muy buenos días a todo el pueblo altagraciano, buenos días a ustedes, siempre atentos con nuestras informaciones de nuestras comunidades. De verdad, esta comunidad hoy está de fiesta, porque esta es una obra que va a servir a todos los que es esta comunidad de Guarapito, la Enea, el Guanito, y por qué no a nivel regional, porque es una federación que se luchó por muchos años y la hemos logrado ahora. Y gracias al esfuerzo de todas esas mujeres y nosotros como Asociación de Junta de Vecinos y nuestra federación, pues siempre dimos el apoyo a la Federación de Mujeres para que esta obra sea posible. ¿Por cuántos años estás reclamando esto? Si te digo por cuántos años, te hablo mentira. Pero yo llegué en los últimos tiempos y desde que llegué, pues, estoy dando mi incondicionar apoyo. De manera personal y como asociación, para que este local se diese y que hoy es una realidad. ¿Beneficia a la comunidad de Santana este conflicto? Sí, lo beneficia, porque esto va a funcionar a nivel regional. Sí, o sea, que estamos muy contentos por lo que ha pasado en este lugar y que realmente la provincia se puede beneficiar de este centro comunal. ¿Con cuántos centros cuenta ahora la comunidad de Santana? Tenemos unos siete u ocho centros comunales. Sí, y en cada uno de esos centros, pues, estamos llevando los cursos de cultivo, de bocadillo, de repotería. O sea, los centros comunales ya no son centros comunales para una reunión en el mes, sino que se han convertido en centro de desarrollo integral por el beneficio de cada uno de nuestros comunitarios. Así es. En el caso de las demás obras, los caminos vecinales, ¿qué más están haciendo? Mira, ahora mismo con el gobierno central, pues, se le dio inicio nueva vez a lo que son la carretera Los Usos-Rioyano. Me siento muy contento con eso. Han cambiado los equipos, según la información que manejo hasta este momento, el cual ya mañana, sábado, me voy a personal allá para que nadie me cuente, sino para yo confirmar. Y si veo lo contrario, pues, también lo estaremos diciendo por lo medio, porque lo que queremos es que esa obra llegue, al igual que otras. ¿Es un tramo largo o por todo? Son 19 kilómetros. ¡Wow! Sí, son 19 kilómetros, pero eso no es tanto para una comunidad como lo que es Los Usos-Rioyano, una comunidad productiva de hombres y mujeres que trabajan día a día, y aquellos estudiantes que tienen que venir aquí a Santa Ana para poderse desarrollar en lo que es la educación, puedan salir de manera digna. Por ahí también hay muchas personas hoteleras que viajan a diario, que cada día viven con su motorcito pinchado, el carrito dañado en el camino. ¿La iluminación? Vemos que han continuado colocando lámparas. Se han puesto varias lámparas en diversas comunidades. Se ha alumbrado un poco. ¿Qué cantidad? Se han montado cerca de 80, 90 lámparas. Sí, eso es bueno porque la claridad da confianza. La claridad da confianza. ¿Están conformes ustedes como asociación con los cuales trabajan entonces? Estamos conformes porque nosotros velamos, cada vez que hay una construcción, velamos para que esa construcción quede bien, así sea de una carretera, sea un centro comunal como este que hemos inaugurado hoy, y velamos para que la gestión presente quede bien también. Si la gestión queda bien, nosotros estamos bien. Bueno, muchas gracias, Arkely. Gracias a ustedes que siempre están atentos de nosotros y retirándose tan lejos de allá acá. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.